hola a todos amigos bienvenidos nuevamente a este su canal donde hoy vamos a descargar estas plantillas para elaborar los famosos buff o cuelleras como ustedes le llaman como ustedes le quieran llamar que es esta prenda y la tenemos en mockup vean por aquí los mockups los utilizó mucho para poder exhibir nuestra prenda en redes sociales y así poder vender más y poder llevarle nuestro diseño a nuestros futuros clientes entonces para esto es necesario un mockup listo de eso les hablaré más adelante mientras tanto suscríbanse porque les voy a dejar este contenido además tendré mucho contenido más y bueno así que sin más preámbulo vamos allá ok amigos listo entonces para ustedes pueden descomprimir todos estos diseños que están en alta definición que ustedes pueden utilizar les va a pedir una clave para descomprimir que va a ir apareciendo en la parte superior izquierda es una clave de cuatro dígitos miren por aquí estos son los diseños algunos lo han utilizado para los tapabocas los barbijos pero en este caso vamos a utilizarlos para realizar nuestros buff listo entonces cómo vamos a hacer esto cómo vamos a hacer nuestro buff es muy sencillo vamos a abrir el archivo que es este yo ya lo tengo por aquí este lo podemos descargar en las imágenes de yellow image es un es una página muy completa donde hay muchos mockups les voy a dejar en la descripción un link para que se lo abran y miren también hay unos unos mockups gratuitos en esta página les voy a dejar el link en mi página por aquí lo pueden descargar también les voy a dejar además si ustedes quieren comprar mockups de alta calidad que son estos tienen la textura de la tela también pueden les voy a dejar un link también con un vínculo mío que además podrán tener un descuento por ser suscriptores entonces también eso es una parte no bueno entonces abrimos el archivo del mockup vamos a abrir esta carpeta que está aquí y vamos a dar doble clic aquí listo cuando ya esté esta pantalla mírenla es una pantalla muy independiente a la del mockup que es esta cuando hacemos doble clic aquí nos va a abrir esta pantalla vamos a abrir vamos a abrir archivo vamos a ir a donde donde dice colocar elemento incrustado vamos a poner una imagen vamos a poner este esqueleto que está aquí listo y lo vamos a centrar bien abrimos las esquinas vale más o menos que quede como desde la nariz algo así y damos ok luego damos control s para guardar hay que guardar esta acción que hicimos y de inmediato nos aparecerá el mockup así pero miren que no nos quedó muy bien que mire nos quedó estos bordes en azul lo ven listo y eso no nos conviene entonces volvemos acá damos control t donde nos va a dejar nuevamente modificar la imagen vamos vamos a abrir un poco más las esquinas lo tenemos así subimos nuevamente control s y volvemos a mirar nuestra imagen ahora sí podemos ver que nuestra imagen mejoró ¿lo ven? si queremos que nuestra imagen quede sin fondo que quede con un fondo transparente lo que hacemos es apagamos esta acción y miren nos va a quedar sin fondo si queremos que quede con menos brillo quitamos esta acción y nos va a quedar así pero yo la prefiero así con brillo que se vea como como que tiene arrugas una imagen muy realista la verdad lo ven por aquí así y así nuevamente le repito el proceso vamos donde dice buf abrimos la imagen si queremos poner otra vamos a guardar esta primero que todo le damos archivo exportar y exportación rápida como png recuerden quitamos el fondo que es este blanco miren y vamos a exportación rápida png y guardamos en nuestro escritorio vamos a poner un nombre 123 y le damos guardar lo ven ya nos quedó inmediatamente la imagen guardada así con un fondo transparente mirenlo por acá les voy a enseñar otro truco para que ustedes puedan exhibirlo en redes sociales y muestren sus diseños al mundo y así puedan vender entonces yo lo que hice fue descargarme como un exhibidor de imágenes que también está en photoshop mirenlo por aquí que es este es como un podio miren donde yo puedes poner todo lo que quieran esta imagen la vamos a poner cuadrada vamos a recortar lo que vamos a hacer en esta imagen que tenemos miren es una imagen muy realista lo ven por aquí vamos a abrir archivo y vamos a dar en colocar cuando estemos en colocar vamos a buscar la imagen que acabamos de hacer que sería esta 1 2 3 y le damos en colocar nuestra imagen queda casi si queremos agrandar yo creo que así está bien le damos ok entonces miren como nos queda nuestra imagen ustedes le agregarán el nombre de su empresa yo por lo menos le agregaría algo aquí aquí le hace falta como una sombra entonces lo que hacemos es simplemente ok vamos a ver un círculo algo rapidito casi hacemos un círculo listo ok este es el círculo miren que nos quedó una capa arriba entonces vamos a bajar esta capa listo este círculo lo vamos a agrandar un poco más aquí control T este círculo lo agrandamos un poco más yo creo que ahí está bien listo le damos ok y a este le vamos a bajar la opacidad que nos queda algo como así miren como va a quedando vamos a cambiar por aquí miren es que como se ve con sombra si ustedes quieren pueden seguir bajándole más la opacidad y la quieren un poquitico más 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 oscura más clara perdón así lo ven y ahí nos va mejorando y ya luego el proceso que sigue ya esa creatividad de ustedes ya si ustedes le escriben por ejemplo tubular calavera listo le damos ok y listo amigos este fue el resultado de nuestro mockup listo de nuestro diseño aquí estamos recuerden les dejaré un link para que ustedes puedan descargar mockups en la página de yellow image luego les estaré explicando más a fondo lo que nos trae esta página un saludo que estén bien suscríbanse chau chau y 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